hola muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí para hacer el análisis del parche 11.2 así que empezamos hablando de que llega la grita del invocador diego el rey arruinado seguramente haga un vídeo de sus habilidades si queréis ponerlo en los comentarios y lo puedo intentar hacer un poco así más interesante sobre cómo puedes utilizar las habilidades que objetos y todo esto vamos ya a los nerf y buffos akali el costo de la q aumenta más tarde pasa de último nivel sería el centro de energía a 100 que significa que en late vais a tirar menos q pero bueno yo creo que el que sabe jugar a y va a seguir siendo bueno con ella el caso es que le va a costar más el farming seguramente o el poke o el ningo sigue estando bien pero es un nerf bastante fuerte aún no lo parece así reducen el enfriamiento de la q esto es bastante bueno porque como dice aquí perdió los tiempos de reutilización en el diente de nashor por lo cual es un buffo bastante interesante sabéis que hace ir a mayores es un campeón que es muy mecánico así que tengo un poquito más de enfriamiento en la q le influye mucho vale yo creo que es un buen buffo para hacer caitlin aumentan el crecimiento de daño ad que sería de 268 a 3.3 esto significa que va a escalar más el caso es que yo creo que caitlin deberían de dar algún tipo de buffo a lo mejor a movilidad o algún cosa de éste es para que sea más importante pero creo que el adc estuvo muy bien en el anterior season a finales entonces yo creo que ahora mismo que no es influyente no implica nada importante Darius se ha reducido el daño adicional de la pasiva vamos ya pasa de 30 a 230 a 20 205 un nerf bastante importante supongo que esto irá más pensado para que Darius no pueda llegar a matar a los adc es tan fácil con el fantasmal a lo mejor también por tema de chupa sangre así que supongo que irá un poco por ahí yo creo que el nerf es bastante fuerte aunque no lo parezca porque la pasiva es lo que te hace ganar los trades en el early con Darius es que quitarle un poco el early le va a doler un poco al campeón pero creo que va a seguir siendo alguien infalible en lo bajo sobre todo pasamos a mundo uno de los campeones más infravalorados que hay ahora mismo yo creo aumenta el reembolso de la salud de la Q al golpear y matar aumentamos el daño adicional de ley y aumenta la regeneración de salud de la ulti un buffo bastante fuerte como podemos ver pasa de reembolso de vida del 40 al 50 y por asesinato del 80 al 100% por lo cual las curaciones en el mundo va a seguir muy fuerte en eso ahora vamos con Elise yo creo que Elise es un campeón que en alto elo si que se explota por el tema de que se hace mucho diveo con ella pero en bajo elo sigue siendo un campeón muy difícil de utilizar porque no puedes powerfarmear por ejemplo entonces yo creo que al final esto la hace que se juegue menos en elo bajo nerfean la Q que es muertedura venenosa creo que es de la forma humana puede ser no de la forma araña de la forma araña estaba yo confundido pasa de 70 230 a 70 210 como podéis ver en el late quita menos pasamos a ivern yo creo que los nerfean ivern son un poco desastrosos ya que el campeón es difícil de controlar solamente lo juegan los OTPs en Corea y por eso tiene bastante winrate pero realmente el campeón es bastante chungo de jugar y manejar y quitarle potencial pues le puede jorobar bastante tiene un 80 por bueno pasa el escudo de 90% de AP al 80% de AP al 80% de AP por cual el escudo ya no va a ser tan fuerte pasamos al EUR y aquí tengo que decir que el buffo que le dieron está bien van por el buen camino pero no me parece no me parece suficiente porque de Blanc el problema que tiene es la limpieza de oleadas tiene que mejorarle un poquito la limpieza de oleadas para mi gusto vale como podéis ver la Q pues le quita un coste de mana en los últimos niveles pasa de 90 a 70 en el último nivel y el crecimiento de vida sube 5 puntos así que realmente es un buen buffo pero le hace falta grasa me gusta maokai el costo de la E aumentó disminuye la tasa de daño como ya sabéis maokai se está llevando a support durante ya bastante tiempo sobre todo vino desde que apareció Pantheon por el hecho de ser un poco counter creo si me equivoco y bueno como podéis ver ya le van a nerfear para que no sea tan abusivo porque le va a costar más mana la E que es la principal herramienta de pokeo que tiene y la tasa de daño del 1% por 100% de vida al 0,8% está bastante bien el nerf creo que va bien esperemos que no le afecte mucho al maokai top que me parece que ahí sí que se debe de jugar en support no me gusta la verdad yo nunca lo jugaría pero bueno es mi gusto personal nocturne reducen los tiempos de la Q y la ulti es un buen buffo aunque no lo parezca el caso es que yo creo que si lo vas a lo pones en el lugar de reworks entonces no entiendo mucho estos buffos porque si lo vas a reworkear es mejor que le des ya en vez de andar ahora buffando nerfeando lo que sea porque el problema de nocturno es el aspecto las habilidades no son adecuadas para el meta actual pero bueno yo creo que realmente el campeón estaba bien ahora mismo para los que lo saben jugar pero bueno yo diría que un cambio de habilidades no le estaría una madre no 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 yo os aviso que este nerf si que es bastante fuerte porque le reducen la velocidad de movimiento y la salud eso significa que cuando entras a gankear es como si tuvieran ya pegado un básico y obviamente si te quitan velocidad un movimiento la W va a ser mas lenta en ese sentido pasamos a atrox atrox la autocuración de la E ahora aumenta durante la R pero se reduce la autocuración de la R que significa esto le damos un buffo a la E para que en los primeros 5 niveles se note mas pero cuando llegue al nivel 6 sigue todo igual digamos asi porque yo creo que mas o menos atrox va a seguir siendo relevante olaz la W de robo de vida se aumenta y disminuye la amplificación de curación que es la pasiva pero bueno eso es otra vez lo mismo yo creo que va un poco tanto atrox como olaz en el sentido de que no utilicen tan bien el chupasangre porque es un objeto que a lo mejor no quieren nerfear ahora mismo pero van a tener que nerfearlo yo para mi gusto están nerfeando muchos campeones por eso Darius, atrox, olaz campeones que utilizan chupasangre y les empieza a afectar un poco esto Senna un buffo muy 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 importante porque aumentan la tasa de velocidad de ataque de 0,2 a 0,3 muy relevante que no lo parezca porque significa que vas a poder echar almas mas rapido la pasiva de absolución probabilidades de que salgan de 22 a 28 obviamente mucho mejor y el oro del espíritu de la niebla de 3 a 8 que significa esto? que vas a ganar mas oro cuando consumas el espíritu por ultimo la Q que seria la tasa de curación de 25 de AP a 40 de AP de tasa de daño de 40 de AD a 50 y la Q de Senna sobre los campeones enemigos ahora agrega una acumulación de Krakenslayer máxima una acumulación la verdad es que este es un buffo que me parece muy fuerte para Senna diréis que a lo mejor le hace venir antes el aid pero es que Senna es uno de los mejores carries que yo conozco porque además de pilear al equipo aun por encima pega fuerte entonces pues ahí está el problema de este campeón yo creo que Senna es un campeonazo y este buffo va a ayudar mucho a la DC sobre todo pero bueno al support este cambio sería lo perfecto porque haría que estuviera al nivel de Soraka perfectamente en cuanto a curación Shaco aumenta el daño de la pasiva el daño pasa de 10-25 según el nivel a 20-35 según el nivel así que esto significa que el Shaco AD le va a venir bastante bien a este buffo porque es el golpe por la espalda por la espalda así que cuando llegues de un gank le des el primer básico va a quitar muchísimo más que antes Soraka la curación de la Q aumentó y aumenta la tasa de curación por lo cual Q y W son buffadas bastante buffo además no sé si volverá a la Soraka Top pero esto para la Soraka Super le va a ir muy bien eh Trundle aumenta la tasa de daño adicional de la Q y aumenta la velocidad de ataque de la W con esto supongo que volverá Trundle al meta ya sabéis que estamos en un meta de DCs así que los tanques no son lo más importante pero creo que Trundle con velocidad de ataque y siendo algo relevante puede seguir haciendo muchas cosas se vio que en la temporada pasada pues en Precision estaba muy bien se picaba casi siempre aún sin saber lo que iban a picar el resto también era el meta de tanques pero bueno yo creo que este campeón está muy bien seguramente habéis visto alguna partida de Trundle del Rincón de Jarvis en este canal así que os lo dejo por aquí si queréis Varus aumenta el crecimiento de mana base y reduce el enfriamiento de la ulti la verdad es que Varus me parece que está muy bien y creo que esto le va a ayudar aún más no creo que esté dentro de los 5 mejores ADCs pero le hace estar demasiado bien la verdad habrá que ir viendo como va evolucionando el campeón si lo mete en otro buffo yo creo que sí que ya puede estar dentro del top 5 ADCs ZOI van a hacer un cambio en la W que es que van a meter objetos nuevos que ahora va a estar Presagio de Randwin Solari Turbo Tanque Canción de Batalla de Surelia Ojo Fantasimal de Joumu Chupasangres y bueno muchos más vale aquí tenéis rompezotos no sé cuál es porque está traducido del inglés así que no sé por qué lo traducido así pero bueno Garra del Moreador eso es importante quitan redención porque era bastante abusivo en línea y lanzar W ladrón de hechizos de ZOI con un fragmento de un objeto en su inventario ya no provoca que este objeto real se enfríe además usar un objeto con una pasiva dañina justo después de usar su fragmento ya no hace que la segunda instancia inflija cero daños pasamos a objetos el Segador de Esencia ahora te va a dar mucho más mana pasa del 3 del mana máximo al 40% del mana máximo está muy bien este objeto si tienes problemas de mana con ADC este objeto te va a ir de pegas bien duracanado ahora lo que te va a dar es el enfriamiento de ráfaga de nube pasa de 60 a 90 lo acaban de enrafear un poquito está muy fuerte en ADC pero bueno realmente está más fuerte en personajes que no son ADC como puede ser Graves Yasuo Johnny Diego a lo mejor y bueno creo que Shaco también el Shaco Adelo juega pero bueno eso habrá que verlo más no sé me tengo que informar por eso el protocinturón le van a quitar velocidad de movimiento y tiempo de velocidad no tiene mucho daño no te da mucha vida y ahora le quitan velocidad si quieren tener el objeto así yo lo que haría sería bajarle el precio porque creo que si no el objeto no rinde lo suficiente como para comprarlo mandato imperial van a cambiar aquí esto que es que se aplica cuando el aliado consume la marca ahora es aplica inicial de rentizar o inmovilizar asesino de crackings asesino de crackings va a aumentar para felios catarina y a mi la idea de que catarina eh se haga perduco de crackings me parece un poco loco porque creo que catarina es AP pero bueno lo van a hacer AD pues ya pueden ir cambiando para que las habilidades también escalen más con AD ¿no? yo creo que sería lo mejor para que la gente empezara a jugar de ese estilo vamos eh la canción de batalla de Shurelia aquí hay cosas muy importantes bajan la vida eliminan velocidad de movimiento adicional de Shurelia de construcción ahora cambia a todo esto así que vamos a ver ahora la batalla de Shurelia va a estar más destinado seguramente para otro tipo de campeones como puede ser por ejemplo Raka le da muy bien pero bueno no entiendo muy bien esto de eliminado de velocidad de movimiento adicional pero bueno vamos a formar un poquito más eh Petro de Gárgola fortificar armadura adicional y MR pase de 3% a 5% esto va a hacer que el objeto esté mejor así que seguramente se vaya a jugar más con este objeto objetos asesinos cambian el precio y un poco lo varían para que esté más acorde al precio ¿no? por ejemplo buja sombría 2600 de oro le bajan 5 de daño y cambian los objetos con los que se hace colmillo de serpiente le bajan a 2600 de oro y le bajan 5 de daño y espada cadena quimio punk o como se llame esto jeje sería 2600 de oro y vida a 150 ahora en los objetos de tiradores que le cambian bailarín y huracán es que te va a dar más velocidad de ataque y cambia aunque se hace ¿vale? tanques míticos aquí esto es bastante importante porque gira tiene un cambio muy importante que esto hay que enterarse ¿vale? es gira de fuego ahora en vez de darte 5 de celeridad de habilidades por objeto legendario te va a dar 5% de tenacidad y resistencia lenta por objeto legendario ¿qué significa esto? por ejemplo si te meto un stun como puede ser el de morgana te va a reducir el tiempo del stun o si A7 pone un W va a reducirte el tiempo bueno de rentización del W vale no sé si es un buen cambio pero yo creo que no está mal en comparación a cosas que podrían haber hecho guantele telado ahora bajan el coste del guantele telado cambian los objetos con lo que se hace y prisa de habilidad de 15 a 20 y de armadura de 50 a 25 te va a dar más reducción de fremento pero te va a dar menos armadura este es el objeto mejorado que ya cambiará te da 40 de armadura ahora resistencia mágica 40 y reducción de enfriamiento 25 y mi tanque turbo son 2800 ahora se hace con otras cosas 25 de resistencia mágica 20 de reducción de enfriamiento y 5 de reducción de enfriamiento por objeto legendario bueno con esto llegamos al fin del vídeo espero que os haya gustado este este análisis del parche 11.2 en el cual se han sacado cosas muy interesantes como es el cambio de elegida el cambio de mundo el cambio de azir el de escena creo que va a ser un parche bastante interesante para el devenir del juego a ver qué quieren hacer con esta season y bueno darle a like si os ha gustado suscribiros activar las notificaciones para no perder ningún vídeo y hasta la próxima dale a like si sientes que tienes la verga grande suscríbete si crees que arriba está españa y activa las notificaciones o me comes un testículo no 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 no